El señor Joseona, el compañero Pérez Pina que va a ser invitado, el compañero Borjano Escopa, que le pedimos el favor de Jesús. El señor Joseona, el compañero Borja, el compañero Borja, el compañero Borja. Gracias. 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 Muy buenos días. Gracias por conectarse a este enlace en vivo de Diario La Prensa. Les saluda Julia Murillo y me encuentro con Lisette García, presidenta del Colegio de Periodistas en la Zona Norte. Lisette, hoy un día histórico para el gremio, ¿verdad? Así es, estamos recibiendo la vacuna contra el COVID-19 un día anhelado. Así es, yo creo que es una bendición y nos debe llenar de alegría a todos. El hecho de que vacunen un periodista a mí me llena de alegría y de satisfacción porque es una persona menos en riesgo. El gremio en la Zona Norte se ha partido el corazón, como les he dicho yo, durante esta pandemia y esa vacuna está más que ganada. Yo sé que todo el pueblo hondureño debe ser vacunado y mucha gente dice que no somos prioridad, pero nosotros hemos estado en toda la pandemia en primera línea. Este día se van a vacunar 400 periodistas, fotógrafos, camarógrafos, motoristas, que son el equipo que anda en calle, son el equipo que, gracias a ellos, el pueblo hondureño se ha estado informando de lo que pasa. Entonces yo creo que para nosotros es un día importante hoy. La afluencia, ya miró que hay varios comunicadores y todos con una sonrisa en su rostro, contentos de la campaña y de la jornada y de recibir esa dosis hoy. Cabe mencionar también, Lisette, que los compañeros que se encontraban en situación de riesgo por enfermedades de comorbilidad, ellos fueron los primeros también ya. O sea, esta jornada ya había comenzado. Bueno, no, realmente comienza hasta hoy, porque sí se tomó en cuenta, hubo una consideración de parte de las autoridades de salud para compañeros que tenían algunos problemas de base, pero realmente fueron pocos. O edad mayor. Y edad mayor, fueron pocos, pero la jornada en sí comienza hoy. ¿Qué se le puede decir, Lisette, a quizás algunas personas que todavía tienen temor de la vacuna? Hay algunos casos así. ¿Qué se le puede decir? Hay un buen número aquí de compañeros confiando en el proceso y confiando también en ser beneficiarios de este gran momento. Que acudan a la vacunación, que no le tengan miedo, realmente no importa qué vacuna sea, lo importante es que se vacunen. Aquí mucha gente dice que me pongan esta, que me pongan la otra, pues no. Uno tiene que esperar que lo vacunen, que eso es lo más importante. Entonces, definitivamente, compañeros, no desaprovechemos la oportunidad. Hemos tenido que rogar a algunos para que lo hagan, al fin han aceptado, pero hagámoslo sin miedo, que esto es por el bien y por la salud de nosotros. Y de nuestras familias también. Correctamente, correctamente. Un miembro de una familia que sin ocule ya es un avance. Recordemos que esta semana hay un flujo de vacunas que vienen y eso nos viene a llenar de alegría también, porque vamos a ir avanzando en ese proceso de inmunización de rebaño que necesitamos. Gabe mencionar que aquí están todos los medios de comunicación representados, ¿verdad? Se han tomado en cuenta todos. Todos y por pequeño que sea un medio de comunicación tiene su representación. Y les digo a los colegas que no tienen, que no están incluidos en este listado, que si no fueron incluidos más de sus datos, busquen al Colegio de Periodistas, que va a ser quien va a estar coordinando estas jornadas. Excelente, Lizeth. Muchas gracias. Y continuamos observando a los compañeros que están recibiendo la vacuna, la primera dosis de AstraZeneca. Y escuchamos que son alrededor de 400 periodistas los que vamos a recibir esta vacuna. Y realmente un día histórico. Esperamos que poco a poco esta misma jornada de vacunación se vaya replicando, así como se ha hecho también con las personas mayores de 75 años en el resto del país. Observamos en este momento a otro colega que está recibiendo la vacuna. Y como detallábamos, están todos los medios de comunicación representados aquí, televisivos, escritos, digitales, que están recibiendo este beneficio. A aquellos que no se encuentran todavía quizás en la lista, tienen que acudir a las instalaciones del Colegio de Periodistas aquí en la zona norte para que también puedan ser acreedores de este beneficio. ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 ¿Por qué hablaba acerca de el no tomar medicamentos una vez recibida la vacuna? Eh... Porque, como toda vacuna, tiene reacciones, fiebre, dependiendo de cada persona, ¿verdad? ¿Qué nos puede explicar ustedes acerca de esto? Debemos dejar que nuestro organismo responda de la mejor manera. No comenzar a tomar acetaminofén desde antes. Si hay estas vacunas son bastante nobles. A muchas personas no les causan ningún efecto adverso, si a usted no le da dolor de cabeza, si no le da fiebre, no le da malestar general, no tome ningún medicamento, deje que su organismo responda. Eso quiere decir, si su organismo responde, es que la vacuna le está desarrollando sus defensas, que es lo que se pretende ante la COVID-19. Y otro dato interesante sobre esto de las vacunas, doctor, es que mucha gente no ha querido quizás llevar a sus pacientes mayores por temor. Y cabe mencionar que la vacuna también es muy noble con las personas mayores de 75 años. Hay casos de personas de 93, 80 y pico de años que no presentan nada, que incluso creen que se les puso agua. No, mire, es bien bonito poder ver a estas personas que ya han sido vacunadas, en el cual esto es una bendición. Toda persona que tenga acceso a la vacuna, independientemente del tipo de vacuna que se la aplique, son más los beneficios que los riesgos que usted puede tener al estar vacunado. Sí, ese es el llamado a toda la población, ¿verdad, doctor? En este caso estamos siendo los periodistas, pero ustedes ya han hecho un gran esfuerzo en toda la zona norte. De hecho, se han tomado como ejemplo por los diferentes mecanismos que han realizado para inocular a la población mayor. Continuamos con este proceso de vacunación. No hemos parado. Gracias a todo el personal de salud que ha estado apoyando fuertemente en toda esta jornada de vacunación, donde ya estamos vacunando también a la población, estamos desplazando el personal a los diferentes barrios y colonias para que nadie se quede atrás sin la vacuna de la COVID-19. Muchísimas gracias, doctor, y los dejamos para que continúen realizando su trabajo y podemos observar cómo cada uno de los periodistas que ya ha sido vacunado demuestra su cartilla y en donde también se le anota la próxima dosis, hay que estar pendientes. Y bueno, nosotros los dejamos hasta aquí con este contacto en vivo. Se despide de ustedes Julia Murillo y les invitamos a mantenerse pendientes de las redes sociales de Diario La Prensa, así como del sitio web. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.